Música 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 Se han juntado reyes y pastores A los pies de la luz de quietura Traen ofrendas y rinden odores Al niño divino del agua que empujan Y el bosque de que estaban tan fríos De cariño se va calentando Y en reino de aquel recién nacido Se alegra la tierra lo vive con el sol Y a los santos dolores se acaban Y a la virgen llora de vida Y es donde la noche daba Cuando vino a este mundo el Mesías Por caminos, cañanas y cerros Por los valles y el agua del río Por recortes que retene lejos Al tiempo que Dios ha nacido Por caminos, cañanas y cerros Por los valles y el agua del río Por los valles y el agua del río Al tiempo que Dios ha nacido Por los valles y el agua del río Gracias.